Hola, buenos días, estamos en la rodadora de la exhibición de Río, estamos con Cristian, Aurelia, ¿qué hacen en esta exhibición? Bueno, en esta exhibición tenemos un taller en el que nos encargamos de hacer, les enseñamos a los niños cómo hacer barquitos de papel, aquí tenemos uno. En esta exhibición los niños pintan su barquito y los ponemos en lo que es el río, aquí tenemos un río representando al río Bravo, les explicamos a los niños de dónde comienza y dónde desemboca el río. Para Roda Noticias, Morelia.